Petr se agarró otra vez con Katherine Miranda, quien fuera su jefe de batir. Eres tú quien anda en las andanzas de mirarse el ombligo. La representante de la Alianza Verde cuestionó al jefe de Estado por ignorar las marchas del 29 de abril durante su discurso del 1 de mayo. Las marchas del 21 de abril en contra del gobierno nacional y las del 1 de mayo tienen agarrados al presidente Gustavo Petro y a la representante Katherine Miranda. Miranda, de la Alianza Verde y quien fuera la jefe de debate de Petro durante su campaña presidencial, se ha vuelto una de sus principales críticas. Por eso, lo cuestionó por ignorar a las multitudinarias marchas de la oposición durante su discurso del Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar. —Sigan mirándose el ombligo e ignoren los problemas del país —escribió la congresista en su rensucia. El jefe de Estado no se quedó callado y le respondió afirmando que es ella la que se mira el ombligo. —Creo que eres tú quien anda en las andanzas de mirarse el ombligo —Catherine expresó. —Marchar al lado de ataúdes y de quienes quieren la muerte del prójimo nunca será progresismo. —Progresista se te canta y baila y lucha al lado de la vía —agregó. —Y la discusión no paró ahí, pues la congresista le explicó al presidente que ella no salió a marchar con la oposición y que lo que hace es generar consensos en el Congreso de manera responsable. —Presidente se equivoca, yo no salí a marchar el 21. Yo estoy intentando generar consensos en el Congreso de manera responsable —truinó la representante a la Cámara por la Alianza Verde. Miranda se sumó a la campaña de Petro el 19 de abril de 2022, según dijo en su momento porque las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones no obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. —Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petrum sea mi presidente —señaló la representante en un video que compartió en sus redes sociales para anunciar que se sumaba a la campaña del candidato del Pacto Histórico. Pero su relación con el Ejecutivo empezó a romperse con una reforma política, que pretendía implementar listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer, en las elecciones legislativas. Dicha iniciativa era fuertemente criticada porque favorecería a los casi casgos políticos al eliminar el voto preferente, en el que el elector puede escoger a su candidato individualmente. El proyecto de ley se hundió porque, a pesar de que contaba con el apoyo de los partidos tradicionales como la U y el liberal, se lo pusieron el Centro Democrático Cambio Radical y la Alianza Verde. Este episodio marcó el inicio del divorcio entre el gobierno y no solo la representante Katherine Miranda, sino toda la Alianza Verde, que a pesar de ser partido de gobierno, no lo apoya en todas sus iniciativas. Por ejemplo, ella fue una de las congresistas que se salió del recinto en la Cámara en medio del debate de la reforma a la salud, alegando que no existían garantías. Además ha sido una fuerte crítica de la política de paz total del gobierno. A las disidencias jamás se les debió reconocer nuevamente estatus político. Respetar el acuerdo de paz de La Habana era entender que ellos traicionaron el acuerdo y por lo tanto debían ser sometidos a la justicia ordinaria. Jamás debió existir un cese al fuego en su contra. Hoy están fortalecidas y aumentando sus frentes de acción. ¿Cuántas veces pueden firmar acuerdos, no cumplirlos y adquirir beneficios? Cuestionó. En una entrevista con la emisora W Radio, la representante afirmó que en el momento en el que se decidió sumarse a la campaña de Pedro, le puso algunas condiciones. Le dije que no sería un cheque en blanco y que el control político que había hecho en anteriores gobiernos no lo mantendría. Creo que el hecho de que Pedro llegara a la presidencia puso en la mesa temas que nunca habían estado en la opinión pública, expresó la legisladora. KINCH. 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 Gracias.